Mundo Obrero estará en el Teatro del Barrio a partir de septiembre. Te espero, Teatro del Barrio. Revolucionario como la ciencia atómica. El Teatro del Barrio sacude al hombre y aspira a levantarlo en una sublimación de su barro original. Aunque tú vas al Teatro del Barrio te vas a encontrar gente como nosotros. Como tú, como yo. Gente normal. Vas a salir con espíritu crítico. Renovado. Fortalecido. Eso es. Eso es salir fortalecido. Pues ahí te espero. En el Teatro del Barrio. No se hable más.